Si su hijo, su hija, terminó la secundaria, fíjese usted que el Centro Educativo Tlaquiltenango ofrece becas, le está ofreciendo becas a través de este espacio informativo, diez becas para que el joven, la joven, estudie preparatoria en esta institución. Aquí la diferencia es que al tiempo que estudia su preparatoria, también puede cursar una carrera técnica y ahí le van las opciones. Puede ser computación, puede ser arquitectura o puede ser mecánica automotriz. Como la ve, este nivel académico le permite al mismo tiempo al joven tener una opción. Si ya después dice, no, yo ya mejor me voy a trabajar. Bueno, pues ahí tiene mecánica automotriz, ahí tiene técnico en computación y arquitectura. Llame usted aquí, ponle los números telefónicos, compañero. Nos van a poner los números telefónicos. La beca es totalmente gratis, cortesía de Cadena Sur Multimedios. Así es que usted lo único que tiene que hacer es llamar, apartar su lugar, porque solamente tenemos diez, diez, diez. Y le van, aquí está, mire, y le van a dar a usted su beca para que su hijo o su hija estudie su preparatoria en el Centro Educativo Tlaquiltenango, que por supuesto está en Tlaquiltenango. Ahí está la imagen, mire, está a bordo de carretera, está cerquita. Si usted vive en Tlaltizapán, en Jojutla, en Zacatepec, le queda perfecto. Y su hijo o su hija podrá estudiar, a la par de la preparatoria, con validez oficial, una carrera técnica que le puede abrir puertas en el futuro. Llame, llame ya, llame ya, y aquí le apartamos su lugar.